Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo especial, Luis, un gran día, hoy estoy más contento y más feliz porque hoy, chavales y chavales, chavales y chavales, ha llegado la hora y el momento de compartir por el de Sergio una cosa muy importante, una cosa muy espectacular y también una cosa que va a hacer que yo piense en lo próximo local de un auténtico equipazo argentino. Hoy es un día bastante argentino, por cual es Sergio, y hoy he imaginado la próxima local de Tigre, también la próxima local de Huracán e incluso la próxima local de Banfield. Eso ha sido espectacular, me lo he pasado de puta madre haciendo lo que ya he comentado, pero hoy también me gustaría pensar en lo próximo local de un equipo que está en Argentina patrocinado por la marca Puma. Esta marca quiere mucho al City, esta marca también quiere mucho a Valencia y esta marca en Argentina le ha brindado esto a Independiente, algo local que es clásico, a mano de poder y que al ser como es me parece una auténtica locura. En ella el rojo es el principal, como siempre, y en ella solamente hay blanco de forma secundaria, porque no hay ningún otro color rojizo de forma secundaria. Hay blanco en el sponsor, blanco en el logo de la marca Puma y luego ya hay rojizo solamente por aquí, por aquí y por aquí, porque esa equipación es clásica a mano de poder. Y es clásica porque en ella apreciamos un cuello en estilo polo como este. Eso me parece alucinante, es la más clásica de Independiente de los últimos años, es una equipación que obviamente pronto va a cambiarse y que probablemente pronto va a tener una temática distinta a esta. Esta es la temática antigua de la marca Puma, es una temática que ya no existe y yo cuento con que de este equipo, en esta próxima temporada, vayamos a ver esta temática actual de la marca alemana. Hace poquito he presentado esto local, que cuenta con esta temática, también se ve por ejemplo esta temática en el City y a mí esta temática, lo siento mucho, no me gusta para nada, porque se carga sobre todo lo que presenta líneas verticales. Porque por ejemplo, quiero ver que esta temática se carga todo en esto de Paraguay. Se carga también todo en la alternativa de City, también incluso todo en esta otra equipación de este equipo inglés. Pero aquí se ve claramente que esta temática se carga lo de aquí y lo de aquí, de esta de Paraguay. Paraguay utilizó esto en la pasada cómérica y aquí hay algo espectacular en lo vertical, porque hay graficazo con rojizo y con azulado en la línea vertical de rojizo, pero es que luego vemos que hay cortes aquí y aquí. Ya vienes esto, oyente, no me gusta y se produce por la temática de la marca Puma. Esta temática hace obligatorio el poner lugares muy amplios por aquí y por aquí y luego ya este apartado lateral va hacia aquí abajo y por tanto se carga líneas de esta zona principal, porque aquí hay un corte y aquí también. Esto a mí no me gusta nada, pero esto en Independiente va a quedar mucho mejor porque este equipo no tiene nunca líneas verticales en su clase local. Así que ya para pensar en lo próximo, imaginaré la próxima Independiente y lo tendré todo planeado con esta temática, porque esto va a aparecer, oyente, en Independiente en este próximo domenio. Así que nada, en base a ella voy a pensar en lo próximo Independiente y por ello voy a pensar en que el equipaje local de este equipaje argentino puede ser como esta que ha hecho Fan Kids en Internet, porque esto tiene la temática actual y oyente me parece una auténtica locura. Aquí lo que te lo juro no me gusta nada y lo primero que quiero mencionar es que han puesto el escudo distinto al actual. Aquí en esta actual se ve la línea diagonal blanquecina, donde ponen la C, la A y la I, pero ahora vemos esta línea diagonal con color rojizo y con el borde en blanco. O sea, yo quiero ver el escudo como aquí, en esta equipación quiero verlo como aquí, porque a mí así no me gusta nada. Vemos el escudo con este formato, que a mí, oyente, no me gusta, pero luego ya lo demás es espectacular, porque en ella han puesto un graficazo por aquí, por aquí y por aquí. Y a mí, oyente, esto me recuerda mucho a esto del Citi, porque hay graficazo en los mismos lugares. Aquí hay graficazo en el cuello, en las mangas igual y ahora también hay graficazo por aquí, por aquí y por aquí. Y para mí este gráfico quizás tiene que ver con fuego, porque para mí hay fuego. Hay dos rojizos en este apartado, dos rojizos también en este y luego ya dos rojizos en este cuello para poner un graficazo que parece ser de fuego. Me encanta esto y luego ya en esta equipación hay solamente rojizo por aquí, solamente rojizo en este lugar inferior. Y lo que más me chilea también, igual que lo que he mencionado del escudo, es que en este lugar de la temática actual, en este y en este, solamente hay rojizo. Y yo no entiendo, tío, por qué cojones ponen gráfico aquí, aquí y aquí, y luego van por aquí, por aquí y únicamente ponen un rojizo. Y te ha puesto dos rojizos por aquí, por aquí y por aquí, también pon un rojizo por aquí, porque esto sería mucho mejor, siempre que tuviera gráfico también por aquí y por aquí. Aún así está guapa. Y es excelente, al contar con esta temática actual de la Macapuma, puede ser la persona local de Independiente para este próximo 2015. Mucho más llamativa que esta actual, muy loca por este graficazo y una equipación que me hace pasar a esta que ha hecho JDB en Internet y que a mí, sinceramente, me gusta, pero no. Y Sergio, a ti esto, ¿por qué te gusta? Pero no. A ver, me gusta, tío, porque me han puesto un detalle muy malo en este cuello, ¿vale? En este cuello vemos una zona con blanco, también zona con rojizo y luego de él nace un detalle que se junta con este escudo, porque en ese escudo hay una franja blanquecina que presenta a continuación por aquí y también por aquí. Porque esta franja del escudo vemos que llega hasta aquí abajo y también, chavales, hasta el cuello, porque esta franja, mirad qué longitud tiene. Esto, oyente, en este equipo no ha pasado nunca y me flipa ver la equipación, pero es que luego lo que no me gusta nada era ver que aquí y que aquí han puesto un rojo muy oscuro. O sea, no tiene por qué notarse siempre la temática nueva. Si pones el rojo de aquí, aquí y aquí, tampoco pasa nada, puma. Entonces, a mí esto no me gusta por este rojizo oscuro. O sea, esto y esto me chirría. Vemos el rojizo oscuro por aquí y por aquí. Y luego es alucinante ver que también, al igual que en ese equipo anterior, han puesto un graficazo en la manga. Parece que lo próximo va a ser bastante loco porque esto todo ha sido bastante clásico y parece ser que lo próximo va a tener graficazo en algún lugar. Antes había gráfico aquí, aquí y aquí y ahora el graficazo por aquí y por aquí. En este caso, con blanco y con rojizo. Me encanta el gráfico, me gusta ver esta franja prolongarse hasta cuya, hasta esta zona del sobaco, pero lo que no me gusta nada es ver rojizo oscuro por aquí y por aquí. Esta ha hecho JDB en relación al próximo de Independiente. Esta, en cambio, la ha hecho FanKids. Esta me parece espectacular. Y luego también quiero enseñaros algo como esto porque esto me parece, te lo juro, espectacular. Hecho por NicoP21. Esta persona ha incluido en esta equipación la temática nueva. Lugares amplios por aquí y por aquí son los que se aprecian en esta equipación. Y luego, sobre todo, esta persona, ya que en esta equipación hay algo muy clásico, quiere poner algo muy llamativo en esta próxima vestimenta. Vemos el rojizo oscuro por aquí y por aquí. Luego también el rojizo oscuro en este lugar del cuello trasero porque aquí hay blanco y en cambio aquí hay rojizo oscuro. Y luego ya vemos el rojizo oscuro poniéndose encima del rojo claro para añadirle a la equipación un graficazo en cualquier lugar. Tú ahora mismo te fijas en esto actual y obviamente no ve gráfico en ningún sitio porque yo gráfico no veo. No hay gráfico ni aquí, ni aquí, ni aquí. Pero ahora te encuentras con esto y ves gráfico en cualquier apartado. Gráfico con dos rojizos por aquí, gráfico con dos rojizos por aquí y también gráfico con dos rojizos por aquí y por aquí. Hay partes verticales, también partes diagonales y esto me flipa porque este equipo, después de algo clásico, puede tener a un innovador como esto. Y esto me flipa y es actual debido a esa genética actual de la marca Puma. Esta es alucinante, a la gente le parecería espectacular ver a este equipo con esto local. Y luego ya quiero enseñaros esto que ha hecho Nico Kitmaker porque no recuerdo una local de este equipo con tanto azul. Primero hay azul en las mangas, ¿vale? Azul marino por aquí y por aquí. Luego han puesto el azul marino por todo este lateral típico de esa genética de la marca Puma. Azul en abundancia por aquí, por aquí y también insisto, por aquí y por aquí. Y luego van y ponen el azul en esta zona trasera del cuyo. Entonces a mí esto, te lo juro, que al tener tanto azul no me parecería bueno verlo en este equipo porque ese equipo nunca ha tenido equipaje local con tanto azulado. Pero ni de coña. Trae cojones. Y luego, bueno, en ella hay un gráficazo de puntitos en esta zona principal, pero esto no la salva ni de coña. Porque el azul ya me echa para atrás y me hace no decir nada bueno en esa equipación porque no quiero ver tanto azul. Esta la ha hecho Nico Kitmaker. Y bueno, ya para terminar me gustaría mostraros lo que también ha hecho una persona que se llama Not So Exotic y que os he imaginado, estoy independiente, que para mí es, se lo juro, una auténtica brutalidad. Porque esa equipación, diferencia de esta, sí que me parece una auténtica locura. Mirad, en estas zonas de la temática actual no han puesto un rojo oscuro, ¿vale? Han puesto el mismo rojo que en esta zona de oliva. Entonces a mí esto ya me entusiasma porque esto, obviamente, es mucho mejor que esto. Aquí rojo oscuro en esos lados y ahora mismo vemos el rojo de la equipación poniéndose también por aquí y por acá. Así que esto es algo bastante positivo de esa equipación que ha hecho Not So Exotic. Esto es espectacular. Vemos este detalle de la temática con blanco y este con blanco. Y ahora me encuentro con que en este escudo han hecho algo muy raro porque han puesto la zona que se pone siempre con rojizo, con blanco, y también la zona que se pone siempre con blanco, en este caso con rojizo. Aquí habían puesto la zona de la franja con rojo, cuando siempre era blanca, pero ahora han hecho algo distinto porque han quitado el rojo del escudo y han puesto el blanco. Y donde había blanco han puesto el rojo. Entonces a mí esto, ¿quieres o no? No me gusta. ¿Que queda bien en la equipación? Sí. ¿Por qué en la hostia? Pero coño, ¿tanto cuesta poner el escudo normal en esa equipación? Es que tú imagínate, esto con ese escudo sería mucho mejor. Entonces esto lo destaco porque esto a mí no me gusta nada. Y luego, bueno, me encuentro con el blanco por aquí, por aquí y por aquí. Aunque la zona de atrás se la presenta rojizo, aquí hay blanquecino. Y luego, obviamente, me quedo embobado al ver semejante graficazo porque en esta equipación han puesto un graficazo de la C, de la A y de la I. Club Atlético Independiente. Esto se pone en ese escudo, con en este caso blanquecino. Y ahora se pone con un color rojo clarito y encima del rojo oscuro por aquí, por aquí, por aquí. Así que nada, ya pienso en la próxima de este equipazo argentino. Y ya cuento con que en esta próxima vistienda veremos algo muy llamativo porque en este actual ha habido algo muy, pero que muy sencillo. Así que esto pronto va a desaparecer y pronto veremos Independiente, al igual que a Valencia, destacar por tener una temática actual de la marca Puma. Y evidente, quizás, al ser esto clásico, lo próximo será bastante ignorador y presentará un graficazo. Que ojalá sea como este, porque esta para mí es la mejor de este vídeo. Aquí vimos un graficazo por aquí, por aquí y por aquí, al igual que en esta de City. Y también hemos visto un graficazo en esta e incluso en esta. Así que habrá temática nueva y habrá quizás graficazo como este, como este y como este en la próxima Independiente. Que saldrá muy pronto al mercado y muy pronto a la luz. Algo que me tiene en vilo y que ojalá se presente cuanto antes. Ha sido un placer, muchas gracias por verme, muchas gracias por el amor. Y gracias a la gente que me sigue porque ya por ello estamos muy cerca, pero muy, muy cerca de ser por goles Sergio. Nada más y nada menos que 24.000 personas, tío. Ojalá ser pronto 24.000, ojalá eso yo os encante, porque he imaginado lo próximo, ese equipazo de esta manera, de esta e incluso de esta. Opina, seguidme y pronto por goles Sergio, mucho más y mucho mejor. Os quiero, gracias por hacer lo posible. Hasta la próxima, chao.